¿Deseas ver los canales de transmisión a los cuales perteneces? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo encontrar tus listas de transmisión en WhatsApp en iPhone. Vamos a dirigirnos entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí, pues entonces en la parte inferior tenemos cinco opciones como novedades, llamadas, comunidades, chats y configuración. Vamos a mantenernos en novedades y ahora pues aquí ya tenemos como tal los canales, pues más conocidos como canales de transmisión. Entonces prácticamente aquí te va a aparecer toda la lista de los canales a los cuales pues tú perteneces. Por ejemplo, si deseas abandonar uno, por ejemplo, vamos a ingresar a este. Y ahora pues vamos a ir a la parte superior derecha y aquí vamos a presionar los tres puntitos y vamos a dar un clic en dejar de salir. Listo. Y así de fácil y sencillo, pues entonces vamos a poder, por ejemplo, modificar nuestros canales en caso de que ya queramos dejar de pertenecer a ellos. Y listo, amiguitos. Eso sería básicamente todo. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y pues también activar las notificaciones. Notificaciones cada vez que subamos pues un video nuevo, tú seas el primero en verlo. No olvides regalarnos un enorme me gusta y sin nada más que decir, hasta la próxima.